La Asociación Nacional de Empresarios Independientes es una organización que agrupa y representa a los pequeños y medianos empresarios a fin de participar, promover e impulsar políticas públicas que den soluciones, estimulen y faciliten el desarrollo y crecimiento económico del país. No pertenecemos a ningún grupo político o cúpula empresarial, quienes tradicionalmente han tomado las decisiones en materia económica. Nuestras propuestas buscan el desarrollo del país en beneficio de todos. La ANEI se dedica a tener una presencia firme y activa ante el sector público, mediante un constante cabildeo con el poder legislativo y el poder ejecutivo. Para fundamentar sus propuestas, realiza análisis técnicos y especializados en temas económicos. Además, organiza eventos y actividades para promover el diálogo y difusión de estas propuestas. Desde 2006, año de su fundación, la ANEI ha llevado a cabo diversos encuentros con funcionarios públicos y actores políticos, con el propósito de exponer e impulsar los planteamientos de la asociación en lo que se refiere a políticas de desarrollo económico, así como apoyar otras propuestas que vayan en este sentido. El planteamiento principal que hace la ANEI para detonar un alto crecimiento económico del país abarca diversas áreas, desde el fomento a pymes, competencia económica y sector energético, basados en la experiencia empresarial, un soporte técnico y enfoque pragmático de lo que otros países de alto crecimiento han logrado en las últimas décadas. ¡Te invitamos a participar con nosotros! ¡Únete a la ANEI!